Tuve que ser, ya no te vuelvo a ver Y que no sepa más, no sepa más de lo que pasa de ti y de mí No, no puedo sacarte, no, de mi mente De todo lo que me recuerda tu cara Quiero pensar y irte a buscar a tu casa Siempre estarás muy dentro de mí Y te quiero sacar para no estar así Desde que tú no estás, siento que algo se perdió de mí Creo que siempre estarás muy dentro de mí Y te quiero sacar para no estar así Desde que tú no estás, siento que algo se perdió de mí Me dices que pronto ve tú, my space Y ve que ya no estoy en tu top Y ve que están las fotos que también yo tomé Dime tú, eso que tengo que hacer Pues ya no puedo más, más Tentar de vivir así Sí, 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 sí Si no te quieres marchar de aquí No sabes, me cuesta vivir así Siempre pensando en tu yo Pensando en que siempre estarás muy dentro de mí Y te quiero sacar para no estar así Desde que tú no estás, siento que algo se perdió de mí Y tú no estás, siento que algo se perdió de mí